Y pues eso, quedan 15 segundos, recuerden que hoy es 1 de junio, la primera tienda del mes, y el código del meta se renició, ¿no? Si lo tenías puesto, pues vuelvelo a poner, y si quieres apoyar igualmente, ponlo meta de 800 likes a ver qué sale hoy, y pues suscríbete hermanillo Oh, lua Huevi guapo Dios mío, hermano que tienda, nice, tienda rápida, tienda muy decente, what, lo peor es que alguien dijo, ojalá salga Zaddy, y, oh, sorpresa, oh, oh Tenemos nueva skin, eh, Slade lo voy a decir porque es Deathstroke o algo así, la verdad que no sé cómo decirlo, pero, el otro nombre es Slade Ah, si es narizón, ah, con razón Es Slade Desenfunde el pico incluido en las que suelen machiló katanas de, ah, ya Eh, sus machiles estas son las katanas estas, y pues igualmente se pueden sacar de dos, ¿no? Así como el, el de, ah, el del mono de The Walking Dead Es Argentina Cállate, weón, ¿por qué ponen huevadas en el chat, loco? No, ¿por qué se insultan entre países? Que wea Y pues su glider, ¿no? Que es con el comer igualmente esta cosa Tenemos de regreso la Zaddy Parece que, esta cuchaza, ¿qué? Que yo estoy leyendo, así que a mí no me digan nada, weón Más espinosa Y pues la mejor skin de este pack es la Zaddy, la verdad Pues, cosa Oye, ¿por qué me sale que lo tengo block? ¿Qué chinga? Está más bullada esta cosa que no sé, man Bueno Ok, eh, desafíos Separado todo Gracias por la donación, este, Natalia De verdad, gracias La Mox, y ojo Su estilo que es el rojo Pero esta buena Zaddy, obvio Mochila que es esta de aquí, que es el alce Y pues igualmente viene con estilo sangre Ah, no más, es un alce Ah Hacha de machaque Y pues, no Desgastado con estilo Su camu, su papel Como lo conozcan, la verdad No sé Yo le digo camu, así que de acá Sigue aún el Kelsier Clavos hemalúrgicos Dagas de cristal volcánico Y pues su Pantalla, ¿no? Ah, por aquí Tenemos al Minotauro Maestro Mil quinientos paus Eh, escudo de toro igualmente La verdad, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? La Bracer Ojo, es con las Es con C, eh No es con Z Ah, Abrazador Pap, pap, pap Pero no, si tú quieres, de verdad Optimista Eh, bueno Por aquí tenemos una nueva música Entusiasmo Hipnótico Es la música del Ese que se Creo que es entusiasmo Igualmente el gozo No sé No sé cómo se llame, la verdad Pam, pam Y pues reto el tapón Meh Y nada más, hermanos Eh, la nueva esquina en sí El Asadi Más cosas Sigue lo de Batman Bueno, Harley Quinn Nuestro pana El Flash El Flash El Prisas Manta Negra La Catubela Catwoman Elote de ese de aquí El Chico Bestia Batman 0 Catubela 0 La Loy Batman Pack Medusa De Feminista Este paquete de inicio Que no sé Es caca Joker y el crew de Fortnite Que salió ayer Y no lo pude mostrar Así que sorry Aquí tienen todo Eso Pues Código late Ah, chucha Recuerden que igual se quitó Porque es este Inicio de meses Y si gustan apoyarme de nuevo Pues pueden usarlo Y pues Aquí lo vas a cargar Cuchinade Ah, gracias por el regalo B-Force Ah De razón Gracias B-Force